Gracias a Cristo Jesús, Dios habita con nosotros. ¿Sabías que Dios está contigo? Si tú has puesto tu confianza en Jesucristo, ahí lo tienes. Dios está contigo porque uno de los nombres de Cristo es Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cristo mismo habita en tu corazón por medio del Espíritu Santo. Eso significa que nunca estamos solos. Así lo prometió el Señor, ¿verdad? Él dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es un mensaje de comunión, de aprovechar esa presencia constante de Dios en nuestra vida. Él nos invita siempre, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Él dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Él dice, cercano está Jehová al quebrantado de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas le librará Jehová. Yo no sé lo que está pasando hoy, pero sí te puedo decir que no estás solo. El Señor Jesús está contigo. Miren, en el Antiguo Testamento le construyeron una casa, un templo al Señor, para que Él pudiera habitar en medio de su pueblo Israel. La construyó Salomón, un hijo de David. Y la construcción de ese templo se narra en Primero de Reyes 6. Ahí lo puede leer usted en casa, le recomendamos siempre la dinámica. Lea el capítulo que se menciona en el título de este video. Posteriormente, escucha la reflexión. Primero de Reyes 6 nos narra la construcción del Templo de Dios. Se nos dan varios detalles, pero algo que llama la atención es que el propósito de ese templo es que Dios habitara en medio de su pueblo Israel. Dice el versículo 12. Esta palabra se la dio Dios a Salomón. Con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra, que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel. Y no dejaré a mi pueblo Israel. Promesa preciosa de presencia de Dios constante con el pueblo Israel, pero había una condicionante. Salomón tenía que mostrar una obediencia perfecta que no demostró. Fíjese bien, falló David, su padre. Falló Salomón. Y fallamos usted y yo, todos los seres humanos. Desde el principio falló Adán. Y a partir de entonces, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El Señor habitaba en un lugar llamado Lugar Santísimo, que se menciona aquí, un lugar apartado por un velo, por una gran cortina, porque Dios es santo, y siendo los israelitas pecadores, no podían tener comunión con ese Dios santo. Pero aquí es donde se ve Cristo. Cristo Jesús sí cumplió ese versículo 12. El Señor Jesús sí anduvo en los estatutos del Padre. Él vivió una vida de perfecta obediencia. El Hijo de Dios hizo los decretos del Padre, guardó los mandamientos y anduvo en ellos. Gracias a Jesús, usted y yo tenemos comunión con un Dios santo. ¿Sabe lo que pasó? Cuando Cristo Jesús fue a la cruz y derramó su sangre para pagar por nuestros pecados. En ese momento que Él dio su vida, el velo se rasgó. Ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ese lugar de la presencia de Dios, que estaba fuera de nuestro alcance, quedó accesible porque el velo se rasgó de arriba para abajo. Eso significa que Dios lo rasgó. ¿Y qué quiere decir eso? No tanto que ahora nosotros podemos entrar al lugar santísimo. No, sino que ahora Dios salía de ese lugar santísimo para habitar en los corazones de los creyentes. Quiero decirle algo precioso este día. Tu corazón, lavado por la sangre de Cristo, es el lugar santísimo de Dios. La misma presencia de Dios habita contigo. Dios está contigo en la persona de Cristo. Eso significa que le puedes pedir cuando estás preocupado, decirle tus peticiones, tus anhelos, tus deseos, que te puedes acercar con confianza aún cuando has fallado, que puedes recibir de Él el poder, la sabiduría, la gracia, la ayuda, que puedes disfrutar su presencia y adorarlo. Seguro que el Señor te está oyendo porque ahora tú mismo eres su templo. Tú mismo eres ese lugar de habitación de Dios. Disfruta la comunión con Dios. Aparta un tiempo diario para meditar en su palabra. Habla con Él y practica su presencia todo el tiempo. No es lo mismo decir yo estoy con Dios, Dios anda conmigo, pero quizás lo tenemos ignorado porque no hablamos con Él. Eso es como cuando un esposo va a una fiesta de bodas con su esposa y dice sí, yo aquí ando con mi esposa, pero no habla con ella toda la noche. Quizás está platicando con otras personas que tiene a la par, pero cuando este esposo voltea a ver a su esposa y conversa con ella y pasa tiempo con ella, entonces se puede decir que sí anda con su esposa. Usted y yo debemos de practicar la presencia de Dios comunicándonos con Él a cada rato, con oraciones cortas pero poderosas diciéndole gracias Señor Jesús. Señor Jesús te pido que me ayudes con esto sabiendo que Él ahí anda con nosotros. Ilumíname, dame sabiduría, ayúdame a que no me saquen de quicio. Señor muéstrame aquí lo que debo de hacer, dándole gracias constantemente, reconociendo que las cosas buenas, los pequeños detalles y las grandes bendiciones, todo nos ha venido de Él y sepamos que Dios está edificando su templo sin tanto espectáculo, sin tanto escándalo, en silencio Él está transformando las vidas y engrandeciendo el templo. Termino con esto, versículo 7, mire cómo trabaja el Señor, dice Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martíos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Sin tanto espectáculo, sin tanto ruido de construcción, de manera silenciosa pero efectiva, se estaba edificando uno de los templos más gloriosos, el templo de Salomón. De la misma forma, hoy en día, el Señor en silencio sigue obrando en los corazones, en la proclamación fiel del Evangelio, de las buenas noticias. Él sigue transformando y alcanzando las vidas y así va edificando el verdadero templo, el templo del Señor. Disfruta de la comunión con Dios y sé parte hoy de la edificación de su templo.